Pitorreo, si está para el análisis, adivinen quién resurge de las cenizas como un ave fénix de la política, uno que anduvo allá prófugo de la justicia, que se andaba escondiendo en Estados Unidos allá, no me acuerdo el estado, pero allá andaba en Estados Unidos, uno que recibió sobornos por parte de Emilio Lozoya, Austin, ese, ese rico y quím profugín. Me da mucho coraje no acordarme del nombre. Ricardo Anaya reaparece, y además de reaparecer, el muy cínico que estuvo escondido, despotricando, mintiendo, tergiversando, desde Houston, si no mal recuerdo, ahora se registra como precandidato al Senado por Querétaro. Híjole, Quique, no será. Yo una vez lo dije cuando terminaron las elecciones del 2018, que Ricky Riquín Profugín, Ricardo Anaya, era como Salinas, era un ambicioso de ese calibre, de ambición. Ambición, pero a la mala. O sea, de esos que no le importa nada por llegar a donde él quiere llegar. Te quítate porque ahí voy. Y yo decía, Ricardo Anaya no va a soltar el pan y se va a volver a reelegir en 2024. En una de esas, Quique, tú lo dijiste hace tiempo, que puede ser que bajen a Xochitl Gálvez. Y en una de esas, pues ahí está, miren, el que anda buscando fuero. Porque para senador, pues van a querer fuero. Y pues obviamente, ahorita se lanza como precandidato, entre comillas. Pero ¿quién no te dice que más adelante le quieran dar una senaduría plurinominal? Ojo, ¿por qué? Porque va a querer regresar al debate público en serio y con fuero, que eso es algo que se tendría que quitar honestamente. Pues ya, ya está de regreso el Ricky Riquín Profuguin. Miren que, ah, de Atlanta. Así es mi estimado Roel González. Atlanta, gracias. No sé por qué andaba pensando, pero sí, es Atlanta, gracias. Pues ¿cómo ves, Quique? Regresa el Ricky Riquín Profuguin, que estuvo cinco años escondido en Atlanta, tirando calabaza, y ahora quiere regresar para ser senador. Hijos de la chingada. No tienen descaro estos cabrones. ¿Cómo ves? Rafa, pero esta persona es una historia de éxito. Tan, tan joven y ve lo millonario que es. Y aparte, sin hacer absolutamente ni mierda. Ahora entiendo por qué el presidente de la República hace seis años, casi seis años en el debate dijo, no, mejor yo cuido mi cartera, cabrón. Por el bien de todos, primero mi cartera. Y lo dijo muy bien. Aquí este cínico, aquí este personaje ínfimo, aquel que dijo, voy a estar recorriendo el país porque hay que imitar, porque todo mundo tenemos que imitar a Andrés Manuel, porque le pegamos a Andrés Manuel, porque lo criticamos, pero son como el libro, son como en el nombre de la rosa, por más que critican al libro, el bibliotecario se lo acaba incorporando. Es lo mismo que están haciendo. Andrés Manuel es ese mismo libro que habla sobre la risa. Si no me equivoco, era de Aristóteles, si no mal recuerdo. En el libro, ahorita se me acaba de decir cuál era el filósofo, pero la esencia en el libro es que respeta, acaba el bibliotecario respetando el valor del libro. Y es lo mismo que hacen ellos. Por más que le hagan a la jalada, les guste el mame, siguen copiando lo que hace Andrés Manuel porque tienen que respetar el trabajo que ha hecho porque lo ha hecho bien. Por más que chillen, se retuerzan, hagan como cochino, no, no, no importa. Retuérzanse, muéranse de envidia, lo que ustedes gusten. El trabajo de Andrés Manuel ha sido un excelente, un excelente trabajo, una gran labor y eso es algo que estos personajes no pueden, no pueden soportar. Los intentan imitar y hasta las imitaciones son chafas, señores. Bastante, bastante, bastante chafas. Están peores de cuando, cuando Sabritas y Barcel se intentaban copiar lo que, los productos que sacaban. Ese es el problema más grande. Y claro, Rafa, como bien lo dices, buscar Senado es buscar fuero, es buscar protección. ¿Dónde quedó el discurso, Quique? Perseguido político. Ahí está Cabeza de Vaca, ahí está Riqui Riquín Profugín y ahí están otros personajes que andan buscando sus fueros. Andan buscando sus fueros. Andan buscando sus fueros. No nos hagamos. Y eso es lo que está buscando Ricardo Anaya. Pues, digo, vivir en Atlanta tampoco es de, es de a gratis, cabrón. O sea, la neta. Nada más para que se dé cuenta la gente, lo miserables, descarados que son estos personajes, que, quitados de la pena, que son una bola de corruptos, ahora quieren ser, tener un cargo de elección pública. No mami, está cabrón. Es una chingadera lo que está haciendo Ricardo Anaya. Como antes lo hizo Cabeza de Vaca, que él va a estar en la lista, va a saber, Quique, va a estar en la lista plurinominal. Te lo ha puesto. Y Ricardo Anaya es lo que anda buscando. Anda ahí, ya diciendo, pues vamos a ver, porque sabe perfectamente bien que en el momento de que le digan, ya eres precandidato, candidato al Senado, pues ya va a poder regresar para hacer y deshacer, porque si lo llegan a perseguir o aprender, ya ven, López es un dictador, no me quiere dejar llegar, que la chingada, que no sé qué, porque de eso no lo sacas. Ya ven como si soy un perseguido político, está violando mis derechos, hijos de la chingada. Pero lo que le hicieron a Andrés Manuel en el desafuero, esas eran chingaderas. No, 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 estas son cosas que de veras, híjole, está cabrón. Completamente de acuerdo. Ricky Riquín Canallín es el ejemplo del cínico cobarde. Como muchos, como lo ha sido Fox, como lo han sido ellos, la doble moral, el doble discurso, la irracionalidad en sus comentarios. Meco Cortés es el chupahuevo, como el de Ciro Gómez Leiva, pero de Ricardo Anaya, mi estimado. Haz de cuenta que es el chupahuevo. Exactamente, la descripción es justa. ¿Quién puso a Meco Cortés? Ricardo Anaya. ¿Y para qué lo hizo? Para cuidar su partido, porque acuérdense que hubo un, digamos, le llamaron un golpe de estado, me acuerdo, porque Ricardo Anaya traiciona a Madero, quien era dirigente en ese entonces y uno de los fuertes dirigentes del PAN y al calderonismo. ¿No se acuerdan cómo Margarita Zavala por eso sale del PAN? Porque lo que hace Ricardo Anaya es secuestrar al PAN y empiezan y le empiezan a tirar con todo. Acuérdense. A él y a esos allegados, así es. Allegados, exactamente. Así es. ¿No se acuerdan cómo le tiraba calabaza el mismo Felipe Calderón, el comandante Borolas, a Ricardo Anaya cuando le quita, ahora sí que el poder al calderonismo dentro del partido Acción Nacional? ¿Por qué le empezó a presumir? Porque acuérdense que Ricardo Anaya, el tiempo que fue presidente de partido, ganó ciertas gubernaturas de lo que fue de 2012 a 2015. Acuérdense. Y ya de ahí, él empieza a catapultar su imagen para ser el próximo candidato a la presidencia. De ahí lo agarra. Entonces, empieza en ese lapso de 2015 a 2018, se empieza a adueñar del partido. Algo como lo que hizo Alito Moreno. Muy parecido, nada más que Alito Moreno, pues, ese güey quién sabe qué está haciendo, que le está dando en la madre al PRI muy cabrón. Pero con Ricardo Anaya sí ganaron gubernaturas en 2015. Y ganaron gubernaturas en 2016 y 2017, acuérdense. Ese fue el pretexto para postularse. Ese fue el pretexto para postularse, exactamente. Que decían, yo he hecho que gane el pan, que la chingada. Ya después de 2018, para acá, pues, vino el hecatombe. Esa es la realidad. Porque no existía Morena, acuérdense. Morena se funda en 2012 como asociación, como... Pero ya como partido para tener su registro fue en 2015 y fue la primera vez que participaron. Participaron en unas gubernaturas, no ganaron y solamente ganaron algunos escaños en diputaciones locales y federales. Nada más. Pasa 2016, 2017, viene el fraude en el Estado de México y es donde viene, pues, un parteaguas en ese momento. Y es donde crece Morena. Y después viene la ola y el tsunami en 2018 para ganar cinco gubernaturas y la Ciudad de México con Claudia Schimbo. Ahí fue donde empieza a ganar Morena. Y gana senadurías, diputaciones y la presidencia de la república. Por eso el tsunami de Andrés Manuel. Algo que se busca multiplicar para este 2024. Perdón, Quique, que te haya interrumpido, pero creo que era importante... No, qué bueno que lo pones. Al contrario. Qué bueno que lo pones y cuando te lo explicas, porque esa es la parte de contextualizar. ¿Quién es Ricardo Anaya? ¿Por qué está? ¿Y por qué es el doble discurso? No estoy. Soy un perseguido político, Andrés Manuel. Sí, ese Andrés Manuel que me quiere clavar el camote. Ese Andrés Manuel es un, es un, es un, ya está, se me fue el script, Rafa, perdón. Tenía discurso, pero se me acaba de ir como a Xochitl. Es un pobre pendejo. Es un pinche mentiroso. Es un ratero. Y es un hambreado a niveles, a niveles mucho más grandes. O sea, niveles super... Estratosféricos. Sí, porque voy a poner aquí un punto. Hay que recordar que él recibió su lana. Cuando estuvo, eh, cuando estuvo en la cámara coordinando que no pasara la reforma energética. ¿Se acuerdan? ¿Ahí estuvo ese güey? No, para que pasaran las reformas estructurales de Peña. Perdón, para que pasaran las reformas estructurales de Peña. Exacto. Me quedé con la, con la ahorita, no. Exactamente para que pasaran y el pedo que tenemos ahora es gracias a un personaje como él. Así que para la gente de oposición que va a votar por un personaje de estas magnitudes, serían igual de pendejos, con todo respeto, para los hermanos argentinos que votaron por mi ley y que hace cuatro años esos mismos hermanos argentinos decían que Macri era una mierda, pero hoy la aplauden a mi ley teniendo a Macri como uno de sus orquestadores más grandes. Es inverosímil. Sería lo mismo decir, es que la mejor opción es Ricardo Anaya. Claro que no. Venga, por favor. Que por cierto, la otra vez estaba viendo una encuesta, mi estimado Rafa, en la calle. Creo que la hizo Canal 14. Y de como 40 personas, Claudia lleva entre 28 y, perdón, entre 28 y 30 votos, como alrededor de 40, mi estimado Rafa. Para que nos demos una dimensión de esa situación. Claudia lo va arrasando. Y esto, ¿por qué? Porque estos datos que estamos diciendo son tan avasalladores que ellos solamente se están ya colocando en el Senado para tener el fuera. Y están buscando plurinominales, ¿eh? No, no de elección. Plurinominales, mi estimado Rafa. Pues, bueno, ya veremos qué es lo que pasa con Ricky Riquín Profugín. Pero, pues, en una de esas de alerta máxima, pues, a lo mejor. Y ven que Xochitl Galvez, pues, no va a pegar. Porque en enero vamos a ver las encuestas, Quique. En enero vamos a ver las encuestas. Y si no hay un cambio de lo que estamos hablando, parte de noviembre, diciembre y enero, y sigue igual o peor, es el hecatombe para el PRIAC. Parece para México, ¿cómo se llama? Corazón por México, ¿cómo se llama? Frente, eh... Frente, tripas y corazón, un pedo así. Corazón partido, corazón... Nana, bucha y nenepil, un pedo así, no sé cómo se llamaban esos güeyes. Corazón valiente, no, 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 pero... Corazón partido... Nana, nana, bucha y nenepil, no, un pedo así, no, 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 me estoy equivocando, perdón. No sé, cabrón, pero... Eso de corazón por... No, es corazón por México, ¿no? Frente y corazón por México, una maldita. Bueno, ya saben. Al final tiene que decir México. Es como cuando les mandan a ustedes, nombra tu partido político, te van a decir, ¿cómo le vas a llamar ahora? Si es frente, si es este... Lo que es de asociación... Y al final, que diga por México. Eso sí. Dice Roberto, tripa, corazón y bofe. Ándale, tripas, corazón y bofe. A mí en particular, yo me acuerdo que... Pues tú sabes, Quique, que yo no vengo de cuna de oro, ¿no? No, pues a yo, bueno, no, 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 o sea, antes... Pero el otro día, no me acuerdo quién me estaba platicando y dijo, ¿te gusta el corazón? Y dije, claro que me encanta. Yo me acuerdo que comprábamos en la que... Ahí en el mercado de la unidad de ermita Zaragoza, cuando mi papá no tenía mucho dinero. Y me acuerdo de mi hermana Minerva, porque mi hermana Minerva cocina muy rico. Le mando un besote a mi hermana Minerva, por cierto. Y me acuerdo que, bueno, en ese entonces, pues costaba muy barato comprar el kilo de corazón, el kilo de hígados y todo eso. Obviamente, pues nada que ver de lo que cuesta hoy, ¿no? Hasta del bofe, me acuerdo. No me acuerdo cómo hacían el bofe, pero bueno. Y a mí me encantaba, más que el hígado, me encantaba el corazón encebollado. Ay, qué rico. Qué rico era comer el corazón. Todavía hace, no mucho con mi corazón, pero no me gustó cómo lo cocinaron. Pero bueno, eso es otra historia. Me encantaba, me encantaba. Digo, no sé si lo han probado. A mí me gustó. Pero la verdad, está muy rico. Hay algunos tacos de carnitas en donde te venden el corazón. Hay algunos en donde sí lo hay. Yo lo probé así con mi hermano, con mi hermano Daniel. ¿Has probado el de las carnitas, el corazón, eh? A mí me ha tocado, y la verdad es que bastante bueno. A mí me gustan más los corazones de pollo. Pero me los he comido. Me gustan esos corazones de pollo. A mí casi los corazones. Sí me los como, pero casi no me gustan. Así es. Y es más, el hígado de pollo, que tiene un sabor que a muchos no les gusta, a mí me gusta cuando se lo pongo a la sopa de fideo. Y se lo revuelvo. Yo soy muy fan del hígado. Muy, muy fan del hígado. Y el bofe, el bofe, que una vez me dijeron que lo que me dieron a probar fue bofe, estaba como relleno, Rafa. Y era algo que como que desflemaban con leche. Por lo general, te puedo decir que el bofe es una comida que se dan a algunas partes del mundo para gente de muy escaso recurso. Se vendía de esa manera porque es el pulmón. Pero yo veía que hacían eso, hacían esa limpieza. Y hace poco me tocó ver algo muy parecido en un programa que de repente veo ahí en YouTube de cómo cocinan ahí en Azerbaiyán. Ah, claro, Benny. Buche. En serio. Nada, Buche. Nada, Buche. La barriguita, oreja. A mí sí, yo para papear de eso con trompa. Pero la pernita casi de todo. Sí, ahí no tengo ningún pedo. Tacos de ojo, no tengo bronca. Sí, no. Buenísimos. Y mira, yo he visto ese gnome. Según lo que me decían una vez, probé esa parte de lo que es el bofe. No me ha tocado, pero sí sé que se consumía y que a veces lo rellenaban. De ahí desconozco. En Europa fue una comida muy utilizada durante la guerra. Pero mira, si me he chingado los tacos de hígado afuera de Pantitlán de a un pez hebre, o me he chingado esos tacos que te venden que son 5 por 7 baros y te dan tu burrome, no, hombre, qué más le puedes pedir a la vida. También en el Metro Santa Marta hay unos tacos que son de a baro. O de a 2 pesos, creo que ya son de a 2 pesos. También les llamábamos los tacos de muerte lenta. Estaban buenos y te sacaban de un apuro cuando tenías hambre y no tenías baro, cabrón. Sí, la neta. La neta. Pero bueno. Bueno, ya nos salimos del tema, muchachos, pero bueno, vámonos con otro tema, si me permites, mi estimado Quique, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera rechaza que se le haya cerrado la cuenta de exo de Twitter a este Vicente Fox. Presidente, que no se haga güey Vicente Fox. La realidad es de que él suspendió su cuenta. Y ahí yo creo, con mucho respeto para Jesús Ramírez Cuevas y la gente que está ahí de comunicación social. Pues claro. Bueno, ahí les va. No debe haber censura. No debe haber censura. Que este... Nada más que se entienda que todo eso que se hace de manera extravagante, grosera, de manera indebida, tiene un efecto de boomerang. Eso se regresa y afecta a quien envía un mensaje así o se comporta de esa manera. por eso hay que aprender a autolimitarnos y no odiar. Y entender que en la política se puede tener adversarios, pero no enemigos. y acuérdense de la frase bíblica amar al prójimo como a uno mismo y por mucho enojo que haya, que respiren profundo, que cuenten hasta diez o un tafil o pasiflorín. Pues él fue mamota, presidente, y pues anda muy alterado. Imagínese si no la fumara. Imagínense a Fox si está loco, si odia, si es una persona tan, híjole, tan miserable, y fuma a mota, pues imagínense si no la fumara, no chinguen. O serán esos momentos, en esos lapsos donde le está pegando muy fuerte la cruda realidad a Vicente Fox. Bueno, no lo sé, pero lo que sí hay que decir, no, presidente, ahí no es un tema de Twitter o de ex, de la plataforma como tal. Se la suspendieron a él o la suspendió él y está saliendo con el choro, con el choro verbo, de que, ay, ya hay censura en Twitter, es culpa de López. Y ahí van los fachitos, ahí van todos los trolls, todos los bots, a decir, ya ven cómo López es un dictador, come niños, ya ven cómo estamos en una dictadura que le ordena a Twitter o a ex que censuren al pobrecito, al gran intelectual de Vicente Fox. No, por favor. Decirle a Vicente Fox, no te hagas pendejo, cabrón, y púchale bien, púchale bien, porque cuando hay una cuenta suspendida, te lo dice el mismo Twitter o te lo dice ex, la cuenta fue suspendida porque infringió o porque la persona cometió esto, esto, esto y esto. Y cuando la suspende alguien, es más, si se le hubieran suspendido, no solamente sale, no solamente sale esa leyenda, sino que en automático se borra su imagen y se eliminan todos sus seguidores y a quién sigue. Y eso no sale porque siguen saliendo su foto de Vicente Fox, sigue saliendo sus seguidores, que son puros bots y trolls, y sigue saliendo los que sigue y el número de tweets. Entonces, por favor. Entonces, ahí yo creo que, digo, entiendo el mensaje del presidente de que, pues obviamente no debe de haber censura, aunque digan pendejada y media, pero esto no es censura. Esto fue el mismo Vicente Fox o se lo quitó Martita y le habría dicho estás castigado y ahí te va, órale, y te quito el teléfono y a ver, hazle como quieras y te cambio la contraseña porque en una de esas hasta le cambió la contraseña y estás castigado. Pero bueno, ¿cómo ves, Quique? Lo que dice el presidente y pues bueno, sabemos perfectamente bien que es mentira y que es fake news o una noticia falsa, eso de que censuraron a Fox. Así es, no lo censuraron, como lo explicas muy bien, simplemente cuando te censuran te dicen te censuramos por pendejo porque infligiste esto, que hay veces que la infracción que luego te dicen es muy ambigua en algunos puntos o que no aplican el mismo criterio con todas las personas porque si eso fuera así habría muchos que ya tendrían que estar afuera en el famoso ex antes Twitter desde hace mucho tiempo. La realidad es que como lo pasábamos por eso fue la parodia de ayer que pusimos de Nora Huerta que esa temporal que puede llegar en cualquier momento hay que quitarle el pinche celular a este pendejo porque si no la sigue calabaceando y en verdad o sea aquí el presidente fíjate cómo se burla pues que le den pasiflorina que le den algo para que se calme y yo digo que él la produce y fuma la que produce y produce algo mal de muy mala calidad porque ya le han cerrado lugares por lo mismo vean cómo queda yo conozco gente que ocupa la marihuana y sin ningún pedo no tiene que andar haciendo estas pendejadas y la otra que es la más importante pongamos esto porque hay que tirarse como víctimas pero lo más importante lo que les decía ayer esto que está haciendo Fox le afecta completamente afecta brutalmente a lo que está haciendo lo que intenta hacer con su gremio de personajes ¿por qué? afecta lo que está haciendo Fox porque les está diciendo a los demás esta es la verdadera narrativa que nosotros tenemos como oposición y no les está ayudando no le está ayudando a Xochitl no le está ayudando a nadie más a la única persona que le está ayudando en verdad es a Samuel García por eso Samuel García ha estado tan preocupado en cómo esto se vuelve un marketing cómo hacerlo más grande para estar chingando a Vicente Fox no otra cosa la verdad es que yo también comparto creo que deberían de ser un poco más acercados con el presidente en esta situación o a lo mejor el presidente lo hizo a propósito para llevar esto a ese punto de pues denle su tafil su pasiflorina su pasiflorina o denle su calmante pero es una troleadota de Andrés Manuel a Vicente Fox de manera monumental y en verdad chente chingatalco pues no sé un tecito de un té de ramo blanco no, no, ya estoy albureando a lo mejor no un tecito de algo hermano un tecito de algo para que se controle para que se calme porque no abona y no ayuda sabemos que es imposible aunque se calme usted siempre es abono completamente tanto cuando está en una situación presencial porque la tiene que cagar en algo como cuando está ocupando las redes sociales porque no dimensiona las estupideces que dice la verdad chico soberano madrazo no solamente a él no solamente a Vicente Fox sino al movimiento y esto reitero no les abona a esta sección de la oposición totalmente mi estimado Quique y pues bueno que te parece si vamos con el tremendo agarrón después de que bueno hay que decirlo la terna que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador ya fue votada en el Senado se echó para atrás no alcanzó las dos terceras partes vendrá en este caso y mañana yo creo que lo va a estar interesante mañana que hablemos con el doctor en derecho